Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y lo que vais a ver a continuación es la tercera partida que ha jugado Koi en Rainbow Six de manera oficial. Por primera vez, realmente este es el tercer partido, estamos siguiendo aquí la competición con Koi a muerte, sinceramente, y la verdad que se ha quedado una cosa bastante, bastante curiosa. Quiero que abajo, en los comentarios, me digáis si estáis siguiendo a Koi tanto como yo, porque la verdad que llevaba muchísimo tiempo sin ver competitivo tan firmemente, tan seguidamente, la verdad. Koi, pues, sinceramente es lo que me transmite. Así que nada, os voy a dejar con un partido, con una partida muy interesante contra el equipo de SSG, contra el equipo de Space, ayer jugamos contra el equipo de Levite y bueno, la verdad que fue bastante bien. Hoy hemos jugado contra el equipo de SSG y oye, la partida no ha estado mal. Mañana ya terminamos la jornada, mañana ya se cierra la fase de grupos y pasarán a la siguiente fase. Los cuatro primeros equipos, por parte de, en este caso, los tres primeros equipos que queden por encima de la tabla, pasarán al win bracket y el que quede cuarto se irá al loser bracket. Así que, amigos, amigas, os dejo con esta tremenda partidaza de Koi contra SSG. Deja tu like si te gusta esta serie y ahora sí que sí, a disfrutar de la partida, vamos allá. Os cuento la situación de Koi. Empezamos con maneos ya de operadores, ¿vale? De hecho, ya, en este caso, el equipo de SSG se quita esa, en este caso, knock pesadilla de personaje. También Koi lo hace con Dokaibi, que es un personaje que estamos baneando prácticamente todas las partidas que estamos jugando. Os cuento la situación de Koi. Hoy tenemos que ganar sí o sí. Os cuento el porqué. Ahora mismo nos encontramos segundos de grupo. Ojo, porque hemos baneado a esa mira que también la baneamos mañana. Ayer, perdón, a ver qué defensor banea SSG. SSG que banea una Zami SSG que, hablando de este equipo, ayer perdió por folladón por parte de G2 en este mismo mapa, en el mapa de frontera. Por eso lo ha piqueado Koi. Por el hecho de que ayer hicieron un completo nefasto de frontera el mapa de SSG. Bueno, a los jugadores de SSG contra los de G2 y por eso Koi, amigos y amigas, lo ha elegido como primer mapa. Os cuento la situación. Ahora mismo, sin jugar este partido, nos encontramos en segundo puesto, con un total de 5 puntos. Por detrás nuestro está W7M, con un total de 4 puntos. Si ganamos hoy, nos aseguramos incluso pasar como segundos o terceros, ¿vale? Y esto, en este caso, nos metería en un win bracket bastante, bastante fácil. Si ganamos hoy por 4 puntos, cuidado con W7M, porque podemos pasar incluso segundos de grupo. Pero realmente, segundo y tercero, vamos a ir al win bracket como tal, así que no hay problema. Lo importante hoy es ganar, porque el equipo que pase como primero de grupo pasa por el win bracket, obviamente, pero no juega un partido, es decir, se ahorra un partido. Sin embargo, el tercero y el segundo que pase por el win, da igual que sea segundo o tercero, que vas a tener que jugar ese partido igualmente. Así que, amigos y amigas, lo importante es ganar hoy para alejarnos lo máximo posible de SSG. Y vamos a ver qué pasa. Se puede, amigos, va. Creo que es un partido bastante, bastante factible, sobre todo porque SSG, amigos y amigas, viene de jugar un partido, unos partidos bastante, bastante malos contra G2, que de hecho creo que ayer perdió incluso 2-0, G2, ayer que le metió los dos mapas a SSG. Bastante, bastante fácil. Así que, amigos y amigas, tenemos que aprovechar esto, porque nosotros ayer, aunque nos costó cerrar los mapas, le metemos un 2-0 a Elevate, y la verdad que nos vino bastante, bastante bien. Porque, sí, estamos ya prácticamente con un tercer puesto, perdón, con un cuarto puesto, mejor dicho, asegurado, sin jugar ese partido incluso. Así que hay que llevar cuidado, Sput, que se quita, en este caso ya, al Castle que jugaba en la zona de CCTV. Empezamos matando, perfecto, 5-4, va. Empezamos la ronda con una setup bastante buena. Un es, un sledge, una illana para fradear, una eco y unas... Vamos allá, vamos allá, porque este partido, amigos y amigas, hay que ganarlo, hay que ganarlo como sea. Da igual que SSG realmente nos dé, nos meta un mapa o no, lo importante es llevar los mínimos 3 puntos. Así que vamos allá. Vente allá. Vente allá, no, 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 no me voy a ir a... no, no. Vamos allá, amigos. Hay que confiar. Hay que confiar que sí se puede. Sput, que se ha llevado la primera kill de la partida, una kill bastante, bastante rápida para... Bueno, desde aduanas, ¿no?, cargándose a ese Castle que estaba en la zona de CCTV, bastante curioso por su parte. Buena piña que de momento no ha impactado en la Melusi. Nos intercambiamos bala con la Melusi y perdemos el trade. Perdemos el trade, Bosco también nos mata. Hay que llevar cuidado con esto, porque, amigos y amigas, no podemos hacer jugadas individuales. Aunque seamos muy buenos, muy buenos individualmente. Hay que llevar cuidado, porque Koi ya sabemos que atacando no es lo mejor del universo, que digamos, ¿no? De hecho, ayer remontamos un 5-1 a LB en el mapa de Chalet. En defensa. Lo remontamos en defensa. Nos metieron 5 rondas en ataque. Y como digo, la defensa se nos da bastante, bastante bien, pero el ataque flojeamos bastante. Así que hay que intentar hacer las menos jugadas, situaciones individuales posibles y jugar más en equipo, más compactos. O sea, ya, 3 para 3. 25 segundos. Tenemos que entrar. Un tío jugando en oficina, otro tío jugando dentro de bomba. Nosotros que nos encontramos todavía fuera de azul. 15 segundos restantes. Tenemos que pasear por la zona de office. Nos encontramos a un tío en office, que creo que lo sabemos bien, Kren, cargándose al tío de bomba. No sabemos que está en oficina. Nos vamos, no tenemos tiempo. Nos vamos, no tenemos tiempo. Bueno, primera ronda para SSG. Primera ronda para SSG. Hay que mejorar los ataques. Primera ronda para SSG. Bueno, espero que hoy, amigos y amigas, no nos pase como a Levit, como nos pasó con Levit ayer. Espero que hoy estemos mejor en el ataque, porque en defensa somos completos animales, somos completas bestias. Pero hay que hacer algo en ataque, hay que hacer algo en ataque, chavales. Hay que hacer algo en ataque, así que vamos a ver lo que podemos hacer. Vea, va, confío en Lyon, confío en Kren, confío en Spoy. Tres jugadores que la verdad que están haciendo un buen papel, confío en Tobokoi, la verdad, tenemos un equipazo, ya lo sabemos, ya lo he dicho. La verdad que jugadores a destacar de Kren, si tengo que decir, por supuesto a Kren, por supuesto a Spoy, por supuesto también a Deepik, o The Apex, como lo queráis llamar, no sé cómo se le dice. Ha aparecido también alguna que otra vez. Al que veo más desaparecido quizás es a Cantor Rakiti, pero sí que es cierto que realmente está dando el nivel, está dando... Estamos ganando al fin y al cabo, que es lo que queremos, obviamente no se está costando y obviamente así no vamos a ganar el Shichimitational ni de coña. Pero sí que es cierto de que, amigos y amigas, estamos ganando, que es lo importante y de momento para pasar la fase de grupos, incluso por el win bracket, perdón, que no sé decirlo, pues el momento no se está valiendo. Así que ya, pues obviamente tendremos que corregir eso, pues cuanto antes mejor, ¿no? Hay que llevar cuidado con Bosco, que a destacar creo que es el mejor jugador de SSG de lejos. Antes estaba Canadian como capitán de este equipo, ahora se ha quedado solo Bosco, que es una persona que lleva compitiendo más que literalmente mi abuelo que tiene 85 años, ¿no? Quiero decir, es una persona que lleva jugando a E3-6 pues desde que nosotros nacimos prácticamente, ¿no? Así que sí, pero bueno, vea, va, están defendiendo la zona de taller nosotros, que intentamos buscar a la gente de CCTV, intentamos entrar por arriba. Vamos a ver lo que podemos hacer, una Asuna Ivana, una Yana, un Leon, ojo con esta Solis, porque nos acaba de quitar literalmente más de la mitad de la vida con la granada de impacto, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que esta Solis se ha cargado las, no me lo puedo creer que literalmente con una puta granada de impacto, incluso mal tirada, nos ha quitado más de la mitad de la vida. Ojo con este Kazkan, que ya sabemos que está aquí, pero se va. Ojo con este Kazkan, que ya sabemos que está aquí, pero se va. Eso sí, no sabemos, vaya hostia, nos han pegado. Vaya hostia, nos han pegado. Leon, que se encuentra muy tocado. Eso sí, estamos ya dentro de CCTV, pero amigos, amigos, han estado 3 para 5. El equipo de SSG, que está muy bien posicionado, y que yo creo que esta ronda también va a ser para SSG, porque la verdad que están haciendo una defensa muy sólida. Viene aquí por parte de Leon cargándose a ese Kazkan que estaba en la zona de archivo. Ojo, porque ya estamos tomando la zona de arriba. No, todavía hay un tío aquí, tú, madre mía, todavía hay un tío aquí. Tenemos que tomar esto, tenemos que tomar esto. Vamos a ver si nos lo podemos cargar, nada. Se va para abajo, efectivamente, un minuto catorce de ronda. Ojo porque a Muti lo hemos dejado bastante tocado. Eso sí, Leon está súper low. Se come un cepo, no me lo puedo creer. Se come un cepo, no me lo puedo creer. La madre que me parió con los cepos, tú. Qué barbaridad. Qué putísimo asco. Madre de Dios, qué personaje más pesado. Increíble. Os recuerdo que todo el mundo que esté viendo el directo en Twitch, estamos repartiendo drops simplemente viendo el directo. Si tenéis vuestra cuenta vinculada, ya seáis de consola o de PC, podréis ganar skins, cosas exclusivas, solo por ver este tipo de directos y ver el Shichi Mitashenal, así que sí. Aprovechad porque es gratis, la verdad. Ojo porque esta Frosty está aquí tumbada como literalmente un puto gusanillo. No sé si Leon se la puede llegar a oler. Parece ser que sí, se la carga, no. Madre mía. Y eso que se lo olía, tú. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Ronda para SSG. Ceros en ataque de momento. Bueno, vamos a aguantar. Vamos a hablar con el equipo y ya está. Bueno, es lo que hay. Bro, mi amigo perdió el nivel con el Scroo Progression. ¿Cómo lo recupera? Ni idea, la verdad. No tengo ni la más remota idea. Bueno, pues Ronda para SSG. Ceros en el marcador. Y que de momento, amigos y amigas, esto de un día para otro sigue sin mejorar. Seguimos haciendo ataques bastante, bastante... Faltos de acción. La verdad, no sé, nos falta algo. Necesitamos practicar esto porque ya os digo que si no lo hacemos no vamos a llegar muy lejos. Pero eso, obviamente, no tiene nada que ver con los resultados que estamos teniendo. Recuerdo de que llevamos ahora mismo un 2-1 para nosotros. Ganamos al equipo de Levet. Ganamos también al equipo de... Oh, no. Realmente, ¿cuánto vamos? Gente, perdimos el primer partido contra G2. El partido de Levet. Claro, este sería nuestro tercer partido. Cierto. Ganamos a G2. De momento vamos 1-1 sin contar este partido. Perdimos contra G2. Perdón. Y ganamos ayer a Levet. Este sería nuestro tercer partido. Y mañana el cuarto. Y para terminar, W7M a las... ¿A qué hora era, gente? Mañana jugamos contra W7M. Yo el domingo me voy con la familia a un puto buffet de Murcia muy top. Así que, pues, oye, estaré todo el día afuera. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver lo que podemos hacer. 0-2 en el marcador. Repito. Seguimos manteniendo la misma setup menos esa Kali. Que la hemos cambiado por... Bueno, pues, por esa... Por esa... Por esa Ash. No, no. Por esa Ash. No. ¿Qué personaje hemos quitado por esa Kali? Buenas. Edgecuting. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Si necesitaban ganar al menos dos ruedas en ataque. Sí, sí, completamente. Un 4-2 no estaría mal, amigos. Incluso, qué buen tiro. Sí, señor. Bien, Spoy está aquí listo. Ojo, porque ya se ha cargado el tío que estaba jugando a la zona de punto. Esto es buenísimo. 5 para 4. Esto es buenísimo. 2 minutos 20 de ronda. Tenemos tiempo de sobra. Ahora, calma. Ahora no sé por qué hacemos esto. No sé por qué crean juego agresivo aquí. No sé por qué crean juego agresivo aquí. Bosco, que acaba con la vida de Lyon. No entiendo qué hace una Ivana jugando completamente sola y tomando la zona de archivos completamente sola. Spoy muy listo de él cargándose a ese mute que estaba dentro de punto. Y ahora mismo, amigos y amigos, nos encontramos en una situación de 3 para 3 trampillas abiertas. Tenemos tiempo de sobra para formar este ataque. Eso sí, están en la zona de baños archivos o cajeros. Hay que llevar cuidado con esto y hay que tenerlo en cuenta. Ojo, porque ese Kassel está bastante, bastante tocado y nosotros estamos completos de vida. Eso sí, no tenemos de Fusher y tenemos que ir a recogerlo. 1 minuto 40 de ronda. Tenemos tiempo de sobra, va. Tenemos tiempo de sobra, va. A Spuy lo veo bien hoy, eh. Pero ese Pusheo de Crime me ha puesto bastante triste. Kassel, que ya sabemos que está por la zona de taller. Minuto 25 de ronda. Vamos, que ese Kassel está tocadísimo. Intentándolo buscar. A ver si lo encontramos. Va a ser bastante difícil porque ese Kassel, en cuanto vea que estamos yendo por él, se va a ir, obviamente. Y de momento, amigos y amigos, que aquí estamos desperdiciando todo el tiempo que tenemos. Porque obviamente pensamos que el Kassel sigue en la zona de taller, pero no es así. Está en la zona de baño. Ojo con este Oryx porque podría cargarse a esa cal y creo que es que está jodeando la zona de taller. Buena piña, esa no es mala. Buena piña, esa no es mala. Se va, se va. Nos suponemos que está en la zona de baño. Creemos que ese Kassel está en la zona de baño. Buena piña, buena piña. Muy buena piña, tú. 3-2, va. Ojo con este Kazkan, está jugando bastante agresivo. Tienen Kamala en la zona de azul. Eso sí, la Kali tomando ya la zona de taller, incluso dentro. Buena kill por parte de Kanto, que bien cortado. Vamos allá porque estamos en un 3-1. Esta podría ser la primera ronda por parte de Koi. Me cago en mi puta madre. Le clampi se carga a uno. Está súper tocado. No le piquemos, por favor. Plantemos. 2 para 1, 20 segundos. Parece ser que le queremos pushear y no queremos plantar. Tenemos que jugar juntos. Tenemos que jugar juntos. Tenemos que jugar juntos. No me lo puedo creer que troleada estamos pegando. No me lo puedo creer, de verdad. ¿Por qué hemos tomado esta decisión tan mala de ir a por el tío y no a por el puto de Fusher? ¿Dónde coño está el puto de Fusher, tío? ¿Dónde coño está el puto de Fusher para literalmente que tomemos esta decisión tan putamente mala, tío? ¿Por qué le puseamos a un puto, tío, que literalmente está súper bien cubierto, tío, sin necesidad? Somos 3 para 1, tío. ¿Dónde estaba el puto de Fusher, tío? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Dónde estaba el puto de Fusher, tío? ¿Quién tenía el puto de Fusher, tío? ¿Me estás diciendo en serio? No puede ser verdad que lo tuviese la Kali, que cuando muriese la Kali tirase el de Fusher al suelo y ninguno fuese a cogerlo, tío. De las dos personas que estaba viva, de la Asa y de la Llana, tío. Sí, fíjate, estaba fuera, tío. Estaba fuera, el de Fusher lo tenía la Kali, tío. ¿Por qué no hemos ido a la puta ventana, tío? Porque a lo mejor pensábamos que nos podía matar, pero para eso estaba la Asa cortándole ya. No entiendo, tío. Qué mala decisión, tío. De verdad. ¿Por qué no plantaron? No lo sé, tío. Joder, qué tirada de ronda, macho. Era la primera de ataque, tío. Era la primera de ataque, tío. Joder, macho, de verdad. Qué throw, bro. La madre que me parió. Otra vez con lo mismo, chavales. Es increíble esto, tú. Qué barbaridad. Otra vez con lo mismo, tú. Estamos en las mismas que ayer. Estamos en las mismas de ayer, tú. Es increíble. No cambiamos las cosas, tío. Qué malos somos atacando, tío. Qué malos somos atacando, tío. En los tres partidos que yo no jugaba igual, tío. Contando de esta, me lo cero. Cómo quedó ayer, Koi. Ayer Koi ganó los dos mapas. El mapa de Chalet y el mapa de... De... Y el mapa de... De banco. Y el mapa de banco. Se lo llevó, se lo llevó Koi. Metió los dos mapas. Y como digo, pues... Nos llevamos cuatro puntos. Ojo, porque esta Valkyrie está jugando. Le lleva la zona de Balcón. Ya sabemos que está por la zona. León, que acaba con la vida de ese Kazkan. Buenísima kill. Cinco para cuatro. Vamos, Koi. Por Dios y por la Virgen. Cinco para cuatro. Va. Tenemos tiempo de sobra. Ya sabemos dónde está la Valkyrie. La Valkyrie jugando en la zona de CCTV. Ojo, porque la podríamos cortar. Jugando por la zona de abajo. Valkyrie, que tiene gradas de impacto. No sé por qué canto lo han dejado tocado. Se ha intercambiado alguna que otra balita. Con alguien que no sé quién es. Valkyrie, que se tropea por la trampilla y nos mata. Joder, de verdad. Valkyrie, que se tira por la trampilla y nos mata. Una Valkyrie con gradas de impacto. Se tira por... Qué buen tiro. Me cago en mi puta madre, tú. Este chico va volando. Me cago en mi puta madre, tú. 3-3. Ay, qué pena. Lo ha visto. Ojo, porque ya sabemos que hay un tío dentro de punto. Tres para tres, un minuto a treinta. A Spoid lo veo hoy muy motivado, ¿eh? A Spoid lo veo hoy muy motivado, ¿eh? Me gusta mucho cómo está jugando el chaval, ¿eh? Ojo, porque sabemos que tenemos a una persona dentro de la zona de office. El Smoke, que tira ya su primer humo. Os recuerdo que aproximadamente los humos de Smoke tienen un total de tres. Duran aproximadamente 25 segundos. Y ya ha tirado el primero. Buen push que hacemos aquí por parte de Deepbeck. Ojo, porque estamos tres para dos. Nos hemos quitado ya ese Smoke y nos hemos quitado toda la utilidad que tenía el personaje. Ojo, porque queda un minuto de Rwanda muchísimo tiempo y podemos intentar plantar incluso. Tenemos una Ying, tenemos una Yana, tenemos una As. Que alguien corte el pasillo y que por favor intentemos plantar, es lo único que pido. Que alguien corte el pasillo y que intentemos plantar, porque no tienen C4. No tienen C4, no nos pueden matar por abajo. Solo pido que alguien corte por el pasillo y que nosotros dos intentemos pusiar por la zona de office. Ojo, la Valkyria porque se encuentra en la zona de taller. Eso sí, tiene una granada de impacto bastante, bastante peligrosa. Con el suelo preparado ya. Con el suelo abierto, lo que es la zona más típica para plantar. Espero que eso lo hayamos visto. Espero que lo veamos cuando entremos. Buenas, pues acabo con la vida de la Valkyria. Esto es buenísimo. Esto va a ser primera ronda para Cody, ¿eh? Esto va a ser primera ronda para Cody. Esta, esta kill que ha sido buenísima. Iniciamos el plan de eso sí. Nos están espoteando, nos están viendo. Ojo, porque dejamos de plantar. No plantamos la... Buena, buena. Hemos plantado, ya está. Hemos plantado, ya está. Hemos plantado, ya está. Muy buena. Muy buena. Bien Spoyt, ¿eh? Bien Spoyt, ¿eh? Bien Spoyt, muy buen Spoyt, ¿eh? Spoyt el mejor ahora mismo del partido. El mejor de Cody. Qué buen ataque está haciendo Spoyt con la llana. Qué bien está jugando el chaval, ¿eh? Qué bien está jugando el chaval, ¿eh? Qué bien está jugando el chaval, ¿eh? Mira este tiro que le pega, bro. Me cago en mi puta madre, tú. Qué bueno que es el muy cabrón, ¿eh? Qué bueno es el puto cabronazo. Aquí, la Valkyria que intentaba en este caso, pues, parar el plant de lo que sea. Pero teníamos la suerte de que la Ying no era la que estaba plantando. Si no, hubiésemos estado bastante, bastante jodidos. Pero de momento, amigos y amigas, 1-3 en el marcador. Esto va cogiendo forma. Si nos vamos con un 4-2, estaría muy, pero que muy bien por parte de Cody, ¿eh? Que meter una más. Hay que meter una más. Os recuerdo que hay cambio de bando a partir de la sexta ronda. Y que, obviamente, a la séptima se podría acabar perfectamente el partido, a no ser que haya empate. Si es así, nos iremos a la octava ronda. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver lo que puede pasar. De momento, el equipo de SSG, que se pilla un pulse para intentar pillar a alguien por el techo, sobre todo, ¿no? Porque van a ir 100% hoy a pusear la parte de arriba. Eso sí, parece que no es lo que primero estamos haciendo. Estamos puseando por la zona de Alemania. Por la zona de Alemania, digo yo. Por la zona de Aduanas. Esto es buenísimo. Me gusta esta zona. Eso sí, está el pulse por la zona. Se va para atrás. Se va para atrás el pulse. Diría que no está la trampilla de CCTV abierta. Así que, amigos y amigas, yo creo que podemos tomar esto. Hay como 3 personas arriba. Hay 4 personas arriba. Yo me parto los cojones. Solo hay una persona en bomba. Podríamos incluso dronear esto, amigos y amigas y literalmente entrar. Pero no va a ser el caso. No va a ser el caso. Hay 4 personas dentro de bomba. Hay 4 personas fuera de punto, tú. Venimos a pulsear esto. No entienden todos por qué hemos abierto Aduanas. Hemos entrado por Aduanas y luego nos hemos salido, la verdad. No lo termino de comprender, pero bueno. Bueno, ojo porque hay 2 personas aquí en la zona de CCTV y queremos buscar el enfrentamiento. Nos intercambiamos alguna que otra balita con la Valkyria, pero no acaba llegando nada. Esa granada de impacto que nos deja un poquito tocado a Lyon. Ojo porque Lyon en Celeste literalmente es el que está piqueando. Bueno, pues esto es una liada del copón. No tenemos brichero. No entiendo cómo literalmente en una puerta de CCTV donde sabemos que hay 2 personas, o mínimo una, porque la hemos visto. No entiendo cómo lo primero que hace es piquear el puto support. De primero de héroes es esto. Me cago en mi puta madre, tío. De primero de héroes es esto. ¿Por qué piqueará Lyon la puerta de CCTV? ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué sentido tiene, tío? Esto que va a ser el 4-1 para el SSG. Trampi que acaba con la vida de otro de los nuestros. Ojo porque estamos 2-5, pulse tocado. Esto va a ser una rueda muy difícil. La MK de esta tía va volando. Esto que va a ser cuarta rueda para el equipo SSG. Esto que va a ser cuarta rueda para el equipo SSG. Hablamos entre nosotros, calma. Porque, amigos y amigas, después de esta ronda ya nos situamos en la última ronda antes del cambio de bando. Me cago en mi puta madre. Otra vez volvemos al mismo escenario que ayer. 4-1. Y veremos a ver si no nos meten el 5-1. ¿Qué dropeada hemos hecho en la segunda ronda? No, en la tercera ronda creo que ha sido. Vaya dropeada. Vaya paniqueada hemos pegado. Bueno, 4-1 en el marcador, amigos. 4-1 en el marcador, amigos. 4-1 en el marcador, amigos. Hay que ir con calma. Hay que intentar meter esta ronda como sea. Hay que intentar meter esta ronda como sea. Ley tú que no se entera de lo que está pasando ahora mismo. De lo que está viendo en pantalla. Increíble. ¿Cuándo vuelve a jugar? Bueno, a lo mejor te preguntas que cuándo vuelve a jugar no hoy. Sino cuándo vuelve a jugar cuando termine este partido. Bueno, pues Coy, amigos y amigas, se enfrenta mañana contra WSTM. No sé si es a las 4 de la tarde. Pero mañana se enfrenta contra los brasileños que van terceros de grupo justo por la parte. Tipo, un puesto por debajo nuestro. Uno brasileño que literalmente van volando. Que son muy buenos. Y que mañana va a ser un partido duro. Se nos está complicando con un SSG que ayer fue completamente aplastado. Me dijisteis algunos. Por parte de G2 en este mismo mapa de frontera. No me quiero imaginar mañana a los brasileños que literalmente le ganaron al G2. No me lo quiero imaginar. No me lo quiero imaginar. No me lo quiero imaginar. Si SSG nos ha metido 4 rondas y ahora mismo estamos 4-1 sufriendo contra SSG. No me lo quiero imaginar mañana lo que puede pasar. Vamos a ver qué pasa. Tocará confiar. Canto. Que se dispone ya a tomar la zona azul. Droneando la zona. Pues supongo que... Que Leon, ¿no? Ojo porque se encuentra el Pulse, perdón, el Castle en la zona de CCTV. Nosotros que ya hemos tomado la zona azul. Eso sí, tiene la pared reforzada para que precisamente no le hagamos Wallman y no podamos acabar con la vida a ese Castle. Ojo porque el Kaid coloca y se agarra la eléctrica en las dos parades de oficina. Ese Kaid que acaba con la vida de Spoit. No entiendo cómo. Madre mía, cómo nos la jugamos tú. Buah. No entiendo. ¿Qué equipo va primero? El equipo de G2 tú. Ojo, SMK. Acabamos con la vida de Saruni. Buenísima kill por parte de Krem. Ahora mismo nos encontramos en un 4 para 4. Kaid, eso sí, bastante tocado y sin C4. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Ojo, sí. Ahora con este Castle. ¡Buena! Bien, Leon. Bien, Leon. Muy bien jugado. No tenemos a nadie en el piso superior. Tenemos que entrar ya. Un minuto 30. Eso sí, hay que llevar cuidado con los boquetes. Hay que llevar cuidado con estas olis. Están jugando en la zona de aduanas. Hay que empezar a hacer vertical. Hay que empezar a meter un poquito de presión para la zona del punto. No hay nadie arriba. Este Orix jugando en la zona de taller. Los otros dos, como bien habéis visto antes. Solis y Kaid dentro del punto. W7 va primero. Ah, es verdad. Sí, perdóname. Perdóname. Sí, sí, sí. Perdóname. W7 le ganó a G2. G2 va incluso por debajo nuestro. ¿No? ¿No? El que va por debajo nuestro entonces es G2, ¿no? G2 va tercero ahora mismo. Solo vamos segundos. Muchas gracias por el follow, Gonzalo. Ojo, Rampi, tomando la zona de arriba. Ojo, porque esto no nos lo podemos esperar. Parece ser que sí. Dime que sí. Nada. Bueno, pues ha encontrado lo que buscaba Rampi. Se vuelve a ver abajo. 3 a 3. A falta de 15 segundos. Se nos vuelve a complicar el ataque. 15 segundos y de momento que no acabamos con esa vida. El Kaiz se nos complica muchísimo esto. Se van incluso el punto. Solis muerta. Ojo, porque podemos acabar con la vida del Kaiz. Ojo, porque estaba plantando. Ojo, porque estaba plantando 2 para 1. Eso sí, nos están viendo. No piquemos, amigos. Por Dios y por la Virgen María. No piquemos, amigos. Por Dios y por la Virgen María. Vamos a jugar juntos. Calma, 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 calma. Ya está. Ya está. Hemos plantado. Calma. 2 para 2, 2 para 1. 2 para 1, no piqueamos. 2 para 1, no piqueamos. Calma. Eso sí, sabemos que está ya cerca de la zona del defuser, el Zacher, que está a punto de verlo. Lo mata. Buena ronda, tú. Buena ronda, tú. Dropeada de SSG. Ya ves, tú. Qué buena. 4-2. Muy buena. 4-2. Lo que buscamos. 4-2. Lo que buscamos. Muy buena, tú. 4-2. Lo que buscamos. Amigos y mías, cambio de bando. Bueno, nos vamos a defensa con un 4-2 en nuestra contra, con solo dos rondas de diferencia. Esto hay que celebrarlo, porque sabiendo cómo es Koi, incluso nos podrían haber metido un 5-1 como ayer, y sería más difícil de ganar. Pero un 4-2 lo veo factible. Un 2-4 lo veo bastante factible. Va. Vamos, mis chavales. Va. Decidimos jugar con un Mutech, un Arran Frost, un Oryx. Un Mutech y un Kazkan. Me gusta. Buena setup. Va. Buena setup. Ojalá ese Kazkan se lleve a alguien, tío. Ojalá ese Kazkan se lleve a alguien. Ojalá ese Kazkan se lleve a alguien, tío. Va, por Dios. Va, por Dios. Va, por Dios. Confiamos, chavales. Buena, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por el fútbol, Maslow. Vamos, chavales. Va, hay que empezar a meter rondas. Es muy importante que no se nos escape ahora ninguna ronda en defensa. Y, por lo menos, si se nos tiene que escapar alguna, que no sea estas de las primeras. Que estas son las que más daño hacen. Vamos a ver. Esta ronda es muy importante. Ojo, porque SSG ya se dispone a dronar la zona de baño cajeros. Parece ser que van a pusiar por la zona de abajo. Eso sí, la dronean, pero no entran. Ojo, porque esta Zofia ya está holdeando la zona azul. De momento, nosotros, que no estamos por la zona, solo estamos jugando aquí con un Oryx agresivo. Eso sí, creo que no lo hemos visto. No está mal. Spoyt aquí se podría haber llevado una kill bastante rápida, pero no ha podido ser. Bueno, aguantamos tiempo. Dos minutos. Todavía ni siquiera han entrado al recinto. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Spoyt, que está un poco tocado, pero ha sido por su propia habilidad. Ojo, porque Leigh se abre la zona de pasillo. Eso sí, no se la juega piquear la puerta. Un minuto 45 y todavía no han entrado. Esto es buenísimo. Droneando ya la zona de azul. Yana, que va a proceder a tomar la zona, muy probablemente. Lampi, eso sí, ya tomando la zona de abajo. La zona de aduanas. Entrando por la zona de cuadrado. Pues se va para atrás. Se va para atrás. Aquí hay SSG que está perdiendo un montón de tiempo. No entiendo mucho el por qué. Pero esto obviamente nos favorece a nosotros. Un minuto 20. Incluso ya no podemos ir por donde están. Spoyt que se lleva una kill rápida. Perfecto. Spoyt que se lleva una kill rápida. Perfecto. Se carga el lío. Esto es buenísimo. Un minuto de ronda. Sabemos por dónde están puseando. Esto es buenísimo. Qué buena kill por parte de Koi aquí. Por parte de Spoyt. Ojo porque queda un minutito de ronda. Elis que abre la zona de oficina. Pero que de momento aquí Spoyt es una completa torreta. Y como se lleva uno más. Nos ha salido más que rentable. Ojo porque el de Fusier está ahí. Se hace un insta kill. Crank y Rampi. Esto es buenísimo. 4-3. Va. 42 segundos. Todavía no han entrado. Todavía. Elis que está jodeando la zona de CCTV. La Sofía Ola y Yana en la zona de balcón. Yana que se queda bastante tocada. Smoke que deja tocado al AIS. No le piquemos. Por Dios. No le piquemos. Vamos a jugar tranquilos. Ya sabemos dónde están. Estamos 3-3. Ahí canto. Tendría que... Que habré hecho algo más. Pero bueno. No pasa nada. Nosotros jugamos. Spock que se carga uno. Ojo porque a lo mejor no sabe que le tira la piña. Se muere. No se muere. Buenísimo. No piques más. No piques más. Aguanta. 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 Buena. Aguantamos ya. Aguantamos. Eso es. Qué buena. Spock. Muy bien. Spock. La verdad. Muy listo. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Tío. Qué bien. Spock. Es muy bueno. Es muy bueno. Muy bien. Muy bien. Spock. Va muy sobrado. Tío. Qué bueno es. Este mapa es de Koi. Sí. Este mapa lo ha elegido Koi. Lo ha elegido Koi. Porque ayer amigos y amigas contra G2 SSG metió solo una ronda en el mapa de frontera. Y por eso hoy amigos y amigas estamos jugando en este mapa. Como segundo mapa realmente no me he fijado cuál era. Pero de momento que esta ronda nos la terminamos llevando. Es buenísimo esto. Muy buena ronda. Bien colada ahí. Sí, sí. No, no. Lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto. No lo podría haber hecho mejor. La verdad. No lo podría haber hecho mejor. Lo ha hecho perfecto. Nos hemos pillado un castle para poder los castles supongo en el piso superior. Efectivamente. Ojo porque también tenemos un Alibi y una Valkiria. Hemos cambiado prácticamente todas las setups comparado con antes. Buenas Tiago. Hemos cambiado todas las setups comparado con las que teníamos antes. Vamos allá. Comienza la ronda. Pone ese castle en la zona de taller. Cosa que me sorprende bastante. Pero lo hace obviamente porque hay... Está la rotación en la zona de baños. Obviamente que también lo van a hacer porque esa zona la van a defender. Así que veremos a ver qué tal. Si gana Koi... Eh... ¿En qué lugar queda el grupo? Si gana Koi hoy con 4 puntos, muy probablemente estemos segundos de grupo como estamos ahora. ¿Vale? Muy probablemente no. De hecho, es lo que va a pasar. ¿Por qué? Incluso primeros de grupo, eh. No sé cuántos puntos tendrá W7M. Pero cuidado porque a lo mejor incluso podemos quedar primero de grupo. Pero eso creo que es calentado a 100%. Eso sí, como ganamos este partido con 4 puntos, nos quedamos segundos de grupo. Peleándonos con G2. Ojo, eso sí, porque el tío está en aduanas ya y creo que no lo sabemos, eh. Y creo que no lo sabemos, eh. Hay que llevar cuidado con eso. Minuto 57, vergonda. Valkiria, que se encuentra en la zona de balcón. Ojo, porque están puseando ya la zona de arriba. Nos bajamos. Nos bajamos, tomamos la decisión de irnos para abajo. Dos tíos jugando de nuestro equipo en la zona de Azuley. Incluso tres personas, cuatro personas jugando en el piso superior. Ojo, porque esto, eh, bueno, me sorprende bastante porque no hay nadie jugando en punto ahora mismo. Me sorprende mucho esto porque literalmente no hay nadie jugando en punto. Cosa que me sorprende muchísimo. Y que yo si fuese SSG, amigos y amigas, metería un drop por dentro del punto. Y si veo que no hay nadie, cojo, me meto y gano la ronda, obviamente, ¿no? Pero, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. A que dos les está costando a los chinos, ¿en serio? Ojo, pues de todo es que dos no es tan bueno como yo pensaba. Ojo, porque Alive ha acabado muriendo en manos de Clampi. Ojo, que nos quedamos en un 5 para 4. No sé por qué acaba de morir Kanto. No entiendo por qué acaba de morir Kanto. Le hacemos la relifera, perfecta. Bien, Dipekaki matando a ese Otan. Perfecto, nos quedamos en un 4 para 4. 50 segundos restantes, esto es buenísimo. Ojo, porque tenemos que ayudarnos bastante bien aquí entre el Muti y la Valkiria. Ojo, tenemos que ayudarnos bastante bien entre el Muti y la Valkiria, Muti que acaba muriendo, y la Valkiria que de momento no ha ayudado y literalmente me voy a ir a manos de JT. Bueno, pues nada, le ha metido un Wall-Ban tremendo. Bueno, pues nada, le ha metido un Wall-Ban tremendo. Pues ya está. Pues está muy difícil esto. Leon y Koi, digo, Leon y Spoit que se encuentran dentro de punto. Eso sí, quedan 26 segundos y a lo mejor podemos hacer maravillas. Pero lo veo bastante difícil. Dos para cuatro. Bueno, nos tumbamos dentro del bridge. Bueno, cerca, perdón, de lo que es el conector. Ojo, porque no podemos cargar ese Thermite. Ojo, porque casi nos levanta. Lo ha matado. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena, bro! Dos para cuatro. ¡Qué buena! ¡Qué dropeada por parte de SSG! Tú, increíble. Tú. ¡Qué buena, tú! Bueno, tú, tú, tú. Qué, qué... Vaya, vaya, vaya locura, ¿eh? Hostia, puta, qué bien Leon, ¿eh? Haciéndole la refraja ahí tremendamente bien a Spoit. Qué putísima locura, ¿eh? Bueno, pues timeout, amigos y amigas, para SSG. Esto es buenísimo. Cuatro a cuatro en el marcador. ¡Qué buena ronda, tú! ¡Qué buena ronda, tú! Increíble, ¿eh? ¡Qué buena ronda, tú! Increíble, ¿eh? Veo que están dropeando mucho los dos equipos cuando quedan cuatro o dos o cosas así. Sí, totalmente. Nosotros hemos dropeado una ronda así en ataque. Y eso se han dropeado alguna que otra, tanto en defensa como en ataque de ese palo. Así que, bueno, pues obviamente tenemos que aprovecharlo nosotros. Al final somos jugadores que individualmente somos monstruos. Somos literalmente Jesucristo. Pero, pero claro, hay que aprovechar ese tipo de situaciones, amigos. Hay que aprovecharlas y ya está. Nos acabamos de hacer un cuatro o dos porque literalmente han ido puseando uno por uno. Sé que es cierto que esa Eiku creo que había sido el tío que estaba ya dentro de punto, que se ha cargado después, lo ha hecho bastante, bastante bien. Y aunque muriese el Thermite, pues al final ese tío se cargaba a Sport. Pero habían, bueno, estaba Lyon en la zona de duchas, en la zona de baño, súper listo y súper atento para que cuando entrase este tío y, bueno, se cargase a Sport, hacer la refresh tremenda. Y luego el último tío que se ha quedado completamente rezagado, por así decirlo, el último. No entiendo mucho el porqué, pues ha acabado muriendo a manos de Lyon muy bien, la verdad. Así que pues oye, ponlo chinos mientras y flipas. No sé, la verdad, no, no, no. Vamos a, vamos a, vamos a poner a Kui, vamos a poner a Kui. Si ganamos hoy, amigos y amigos, nos aseguramos incluso un segundo puesto, ¿vale? Si G2 hoy paniquea y dropea con los chinos un puntito, nos aseguramos segundo puesto, ¿vale? Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver, la verdad. Sería increíble que G2 paniquease con los chinos, con el evade en este caso, y perdiese puntos ahí. Porque yo al final creo que G2 va a ganar, si o si, contra los chinos. Pero obviamente no me gustaría que ganase los dos mapas del tirón y que se llevase en cuatro puntos, ¿no? Si los chinos le pueden meter a algún mapa, pues oye, no estaría mal. Así que vamos a ver. Minuto dos de ronda, amigos, minuto dos veinticinco, acaba de empezar. Ojo porque seguimos manteniendo prácticamente la misma setup, menos en este caso, este Leon, que lo cambiamos por ese casca. Esa Solis, perdón, que lo ha pillado Leon. Aparte de ese casca, nos intentamos cargar algún que otro dron. Vamos a ver si podemos encontrar ese dron, no lo encontramos. No lo encontramos y se ha ido. Vamos, se ha quedado ahí, perfecto. Qué buena. Sí, señor. Nos lo quitamos del medio. Nos ponemos a haber quitado el dron de Twitch, pero no ha podido ser. ¿Cómo funcionan los puntos? No entiendo cómo ganan cuatro puntos y eso. Ganas cuatro puntos si tú metes los dos mapas y ganas 2-0 al rival. Ganas tres puntos si en vez de acabar 2-0, terminas 2-1. ¿Qué es terminar 2-1? Llegar al tercer mapa. Bien, Leon, aquí cargándose a ese sledge. Buenísima kill. Ojo porque esto es cinco para cuatro. Ojo porque queda un minuto treinta, a ver dónde anda. Qué bien aquí, ¿eh? Llevándonos esta kill, tú. Buenísima, ¿eh? Es buenísima, ¿eh? Y no puntúas, ¿vale? No puntúas, por ejemplo, el equipo que pierde 2-0 no puntúa. Gana cero puntos, ¿vale? Porque le han metido un 2-0 y el equipo que ha metido ese 2-0, que ha metido esos dos mapas del tirón, ¿vale? Se llevan los cuatro puntos. El equipo que mete un punto, ¿vale? El equipo que mete un mapa, perdón, da igual que pierda, ya tiene un punto, ¿vale? Ojo porque Leon... ¡Ay! Y no ha rematado a la Ayana, qué pena. Qué pena. Por eso nosotros, en el primer día que jugamos el martes, que perdimos contra G2, nosotros a G2 le metimos el mapa de Clubhouse. Aunque perdiésemos, nosotros como le metimos ese mapa, nos contaron un punto, ¿sabes? Puedes ganar cuatro, tres, uno o cero, obviamente. Ojo porque la Twitch entra aquí por Sándwich. Bueno, la acabamos matando, buenísima. Y no acaba de matar al Mood, esto es buenísimo. La Libby, que no se lo juegue más, Canto, por Dios y por la Vergen. Ojo porque la Twitch empieza a paniquear bastante, no te la juegues, Canto, no te la juegues, porque quedan 12 segundos y están intentando plantar ya, plantando. Diría que podemos matarlos incluso por la parte de arriba. Parece ser que no lo hacemos, parece ser que Canto no lo encuentra. Eso sí, encontramos a la Jhin rotando. Eso sí, encontramos a la Jhin rotando, no nos matan a nosotros, buenísima Ronda. Buenísima Ronda 5-4. Buenísima Ronda 5-4. Esto es increíble cómo juega Koi en las defensas, ¿eh? Esto es increíble cómo juega Koi en las defensas. No nos gana absolutamente nadie. No nos gana absolutamente nadie. Qué bueno, tío. No nos gana absolutamente nadie en las defensas, ¿eh? ¿Has visto que se ha puesto la F2, Pablo? Sí, lo he visto, tío. Lo he visto, la verdad. Sí, sí, sí. Koi en las defensas es totalmente diferente al ataque. No, no, totalmente, tío. Totalmente. Totalmente. Muy bien Lyon aquí, ¿eh? Muy bien Lyon aquí, ¿eh? Muy bien Lyon aquí, llevándose a dos tíos. Bueno, dos tíos. La llena se ha quedado súper tocada, pero de hecho la ha dejado Injur, mala suerte. Pero muy bien Lyon aquí, ¿eh? Es muy importante, amigos y amigas, intentar lascar una primera kill que no nos puedan hacer la refrag y quedarnos 5-4 toda la ronda. Eso es una completa diferencia brutal, que incluso en las ranquets, pues pasa, se busca y, como digo, es una diferencia completamente... Tipo, una barbaridad. Es decir, completamente... Que no me sale la palabra. No me sale la palabra. F, F, estoy durmiendo, perdón. Estoy durmiendo, perdón. Porque el Orix, haciendo spam porque la zona de FCTW... ¿Cómo está de cachón de Spogit, eh? Qué puta barbaridad, tú. ¿Cómo está de cachón de Spogit, tú? Qué puta locura, vas a morir, Spogit, tú. Bueno, ¿cómo se la juega, tío? ¿Cómo está de cachón de Spogit, eh? Qué puta locura, tío. Estamos jugando en la zona de FCTW. Nos abren aduanas. Estamos defendiendo en la zona de arriba, taquillas. Ojo porque Crane se encuentra aquí. Nos van a dronear, nos van a ver. Y ojo porque Crane, amigos, se encuentra en una situación súper complicada para salir de ahí vivo. Esperemos que por lo menos se cargue alguno y se pueda llevar alguna kill antes de morir. Porque la verdad que, como digo, sinceramente la posición de Crane ahora es completamente nefasta. Eso sí, si le intentamos ayudar, a lo mejor nos sale hasta bien. No piques por la... Madre de Dios. Madre de Dios. Pues nada, tú. Buena, buena, bueno. Deepix se ha cargado uno, tú. Buenísima. A ver, sabe que lo habían matado, tú. Tú, qué buena. Ah, no, al que han dejado injured ha sido a Kanto. Qué bien Deepix, ¿eh? Se ha ido de la zona y todo, tú. Y se la pela. Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Hostia, me pensaba que había muerto Deepix. Te lo prometo. No, no, pero el que lo han dejado injured ha sido a Kanto. Vale, 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 ok. Bueno, pues amigos, amigas. Esto que se lo va a llevar ganado el equipo de SSG. Está jugada. Me refiero, ojo, porque todavía esto no ha terminado. Ha estado 3 para 4. De momento, si rascamos alguna kill agresión aquí por parte de Spite, lo que sea. A lo mejor la cosa cambia. Minuto 17 de ronda. Eso sí, no han abierto por el bridge y no han hecho absolutamente nada. Esto es buenísimo para nosotros. Minuto 12, Lays, holdeando. La zona de CCTV, de momento, Spite. Jugando tranquilamente. Intentando encontrar algo. Jugando en inferioridad numérica. Es importantísimo intentar equilibrar esto. Eso sí, quedan 55 segundos. Y de momento, el equipo de SSG que parece que va a realizar el ataque para la goma de A. Buah. Buah. Muereis por el 2. 2 para 4, tío. Hostias, qué putada, tío. Dime que sí, bro. Dime que sí. Ay, justo te giras. Qué mala suerte. Buena. Ah, no se la ha quedado. Mala suerte, tío. Mala suerte. Ronda de mala suerte. Bueno. Es lo que hay. 5-5. Ojo, porque se han comido dos kazkan y están super lows, ¿eh? Ojo, porque se han comido dos kazkan y están super low, ¿eh? Ojo, porque a lo mejor Dipek puede hacer cosas, ¿eh? Si te cargas a este tío, a lo mejor puedes hacer cosas, ¿eh? Nada. Qué buen prefer. Qué buen prefer, tío. Me cago en mi puta madre. Si es que juega esta gente. No son malos, ¿sabes? Es el primer mapa así, tío. Si es que no son malos, bro. Qué pena aquí, tío. Nada, no podía hacer mucho. Efe. Time out, ¿puede ser? Efectivamente. Calma, va. Sledge, underneath, so he can nade things. Cuando he's done nading, he'll start lurking for you, ¿ok? Yeah. So, you can understand that when they start rotating away, once Sledge is needed, the only thing left is maybe some slack drones and Sledge. So that'd be the perfect time to go and kill him. Other than that, boys, you're doing it really well. I know it's boring. I know it's a pain in the ass, but you have to keep it slow, ¿ok? Yeah. You can get aggressive in the first 60 or so seconds, as we know, get the man advantage and fuck off. But, boys, they double-drone everything. The massive push is waiting for you guys to push, ¿ok? Let's go, boys. I love Mepi's directness as well, boys. It's very nice to see Mepi's directness as well. It's very nice to see Mepi's directness as well. It's very nice to see that, dude, that let the casters, that when they do this type of timeout and all, like breaks and all this, listen to the players, listen to the coaches, listen to the coach, ¿no? It's important. A mí me gusta, a mí me gusta. Tipo, a mí me gusta. It's something very nice to see. It's something very nice to see. Is he in there on his own? Is he just going for those vertical nerds and then doing his plays underneath? Les ha dicho que eso, hay que jugar calmado, hay que jugar tranquilos. No sé por qué, pero boring es aburrido, ¿no? Tipo, yo... Puede ser que les haya dicho, yo entiendo que sea aburrido. Puede ser que fuese orientado de esa forma. Tipo, que les estuviese diciendo, yo sé que es aburrido jugar así, pero es lo que hay. Quiero decir, al final hay que jugar así y ya está. Ah, porque ellos están jugando mucho a dronear, están jugando mucho... ¿Sabes? No sé, creo... Es lo que he entendido yo, pero vaya. ¿Y cómo que les ha dicho eso? Hay que jugar más calmados, hay que jugar más tranquilos. Eh, así que... Ojo, porque ya saben que Spoyt aquí... Canto, perdón, está jugando por la zona, eso sí. Nos llevamos un drone completamente gratis. Hay que llevar cuidado con estas... Ahora que les ha dado los jugadores profesionales por jugar sin esquino, ¿qué? Ojo, porque Dipek tiene el C4 a la mano. La Jhinx, que intenta entrar por la zona de la bomba de B. Creo que no lo va a acabar haciendo si lo hace, la verdad, que tiene un par de huevos. Pero no lo va a acabar haciendo. Esto es buenísimo. Dos candelas menos. Ojo, porque está intentando hacer wallbang en la zona de búnker. De momento aquí, que no se encuentra nadie. Madre de Dios. Macho, de verdad, tío. Oh, qué necesidad, tío. Qué necesidad, tío. Qué necesidad, tío. Calma, por Dios. Calma, por Dios. Calma, por Dios. No hace ni puto caso, Canto, tú. No hace falta, bro. No hace falta, bro. Este C4 es buenísimo. Bah, qué pena. Debe estar un poquito más cerca, a lo mejor. Ay, qué pena. Oh, qué pena. Cargatelo, bro. Nah, se va a tener que ir. Qué pena, tío. Hay que intentar buscar una kill agresiva, eh. Para intentar equilibrar esto, chavales. Es muy importante esta ronda, eh. 45 segundos de ronda, tú. Estamos muy bien posicionados. Ojo, porque nos queremos cargar a estas. No lo acabamos haciendo. Tres para cuatro. Sabemos dónde está, eso sí. Pero nos vamos para arriba. No queremos buscar pelea. Quedan 30 segundos. Spud, que se encuentra holdeando. Uy, qué vaya hostia que le ha pegado, tú. Dos para tres, eso sí. Habrán entrado ya a punto. Habrán entrado ya a punto. Efectivamente están plantando. Ojo, porque tenemos a una persona dentro del pasillo. Ojo, porque tenemos a una persona dentro del pasillo. La matamos, tú. Me encanta. Me encanta. Qué buena. Dos, dos, va. Han plantado. Vamos. Tiene que todo lo carga, bro. Ay, qué pena. Vale, sabemos dónde está. Es lo bueno. El otro sí que es cierto que no lo sabemos. Pero sabemos dónde está el back. Vale, parece que lo queremos buscar. Parece que lo queremos buscar. Dime que sí. Vamos. Injur. Injur. Buena. Buena. ¡Buena! No sabe ni cómo se le ha pegado, tú. No sabe ni cómo se le ha pegado, tú. No sabe ni cómo se le ha pegado, tú. ¡Dios! No sabe ni cómo se le ha pegado, tú. ¡Dios! No sabe ni cómo se le ha pegado, tú. ¡Dios! Es que hasta el puto spot te estaba flipando, ¿sabes? ¡Hostias, cabrón! Ya ves, tío. Oye, chavales. Tipo, hay drops, ¿no? En el canal. A mí me ha salido al principio, ¿no? Creo que sí, ¿no? Obviamente. Diría que sí, ¿no? Creo que sí, no, no, no. Desde el principio el directo ha salido, yo creo. Vale, bueno. Vamos allá. 6-5, no está mal. No sé, ya los tengo todos. Sí, sí hay drops. Vale, vale, ok. Ok, ok. 6-5, qué buena, tú. Esa ruanda era importantísima, ¿eh? Es point guard, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Con la alegría de este segundo ganamos esta. Bueno, ahí vergüenza. Ni lo vi. No, no. Es que puro reflejo, la verdad. Sputnik se lo quería, totalmente. Totalmente. Puro reflejo, tío. Puro reflejo, tío. Vaya hostia, la ha pegado. Venga, va. Vamos, chavales. Vamos a ver si podemos hacer la partida, tú. Última clonda, va. Seguimos prácticamente manteniendo la misma set up. Hay que jugar tranquilos. Por Dios y por la virgen. Ese canto, tipo, a canto que, no sé. Ponerle una correa, bro. Que juegue como un perro, bro. Ponerle un bozal. Me cago en mi puta madre, tío. Que no se la juegue, coño. Que es la última clonda, literalmente. Que podemos cerrar ya esto, tío. Y podemos meter el primer mapa, tío. Y nos aseguramos ya un puntito, tío. Aunque hay que ganar el siguiente, ¿eh? Hay que ganar el siguiente, que como bien podéis ver, a la derecha es el mapa de banco elegido por SSG. Así que hay que ganar el siguiente, va. Dime que sí, por Dios. Dime que sí. El equipo de SSG que se encuentra allá en la zona de aduanas. Ojo porque saben la situación, la posición, mejor dicho, de Río. Bueno, parece ser que queremos vender la zona de taller. Aunque sigues cierto que yo no lo haría, porque todavía queda muchísimo tiempo. Queda todavía un minuto 25. El equipo de SSG que se encuentra allá en la zona de aduanas. Avanzando en la zona de recepción. Nos hacen un Wall-Bank tremendo y nos mata. Cinco para cuatro. Y con muy tocada. Back que se encuentra en la zona de taller. Esto que lo tenemos que saber. Efectivamente, hacemos Wall-Bank. Buah. Buena. Yeti que estaba dentro de punto. Me pensaba que era uno de SSG, tú. Yeti que estaba dentro de punto. Pepa la polla, tú. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 50 segundos, chavales. Esto es buenísimo. Estaba muy bien, ¿eh? 50 segundos, chavales. Estaba muy bien, ¿eh? Split, por favor, no te traigas de la trampilla porque te está holdeando ese pack y quedan 45 segundos. El equipo de SSG que se supone o incluso tendrán droneado que el punto prácticamente está completamente limpio y se van a meter por la ventana. Esto que obviamente hay que tener nosotros en cuenta. Dippy que está holdeando la ventana. Están plantando. Están plantando, no lo sabemos. Están plantando dentro del punto, no lo sabemos. Buena, Crane. Crane que acaba con la vida del jugador de SSG. Crane, ojo porque esto es un 4 para 3. Hay que llevar cuidado con las Claymores. Han colocado una Claymore justo donde el de Fusher. 31 segundos tenemos que pushear. 31 segundos tenemos que pushear. Hay un tío ahí. Lo dejamos tocado. Sabemos dónde está. 23 segundos tenemos que pushear. Buen tiro. Buena. Hay un tío. ¡Buena! ¡Vamos! Llegamos, llegamos, llegamos. Muy buena. ¡No! Bueno, 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 que casi perdemos esto. Bueno, 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 mirad la cara de Leon ha sido un completo espectáculo, eh. La cara de Leon literalmente ha sido para puto meme, eh. Fíjate que lo he dicho. La cara de Leon literalmente ha sido de puto meme y no me lo puedo creer, eh. La cara de Leon ha sido de literalmente puto meme, eh. La cara de Leon literalmente ha sido de puto meme. Lo he dicho. Hay que llevar cuidado con las putas Claymore. Estos chavales, de verdad, estos chavales son muy buenos. Pero van, van, yo qué sé, con mucha adrenalina. Yo que sé, son muy buenos, sí Pero me cago en mi puta madre, tío, de verdad Tenéis errores de literalmente parvulitos de 5 años, tío Que un puto niño perfectamente juega mejor que vosotros Algunas veces, tío Me cago en mi putísima madre, loco, de verdad, eh Que son muy buenos, es que son muy buenos Pero de verdad, es que tiramos rondas, bro Tiramos rondas por la puta cara, tío En serio, es que casi perdemos esa puta ronda, tío Casi perdemos esa puta ronda, tío Me cago en mi puta madre, de verdad Qué puta cara ha puesto Leon, tú Bueno, es que ni se lo creía lo que acaba de pasar, eh Es que ni se lo creía lo que acaba de pasar, eh Amigos, que estéis viendo este vídeo Vamos directamente con el siguiente mapa Mapa de banco elegido por SSG Vamos allá Vamos, chavales, va Venga, va Comenzamos el segundo partido Mapa de banco Empezamos defendiendo Por el hecho de que empezamos atacando en el mapa de frontera Y... Y nada Una setup Que ya hemos visto mucho Realmente la misma de antes Pero cambiando a SSG Y ya está La verdad Si no jugamos con estas etapas Jugamos con una Libby Jugamos con... Jugamos con una Libby Jugamos con... Yo qué sé Con un Oryx Ya lo hemos pillado Con Mozzi jugamos No sé Con Valkyria Bueno, Valkyria a mí la llamamos Mira, va Vamos allá, tú Vamos al lío Bueno, no sé abrir el puto plátano ¿Qué pasa? Confío en esta, eh Empezamos atacando, va Empezamos defendiendo Hay que meter Rondas ya, eh Hay que meter Rondas, eh Va Oryx y Warden jugando En el piso superior De momento que Kezkan también está romeando Ojo, porque ya Nos hacemos con la primera Kill de la partida Nos cargamos a ese Sledge Entre tres tíos Gran Puseo O gran Barlida Queremos echar ese Sledge Que está jugando Completamente Solo en el piso superior Eso sí Acabamos también Con la vida del Warden Bueno, esto es increíble Tú Mejor no podría haber salido Nos cargamos a los dos tíos Que han entrado por Open Area Y por la zona de arriba Cuadrado Pero ojo también Porque el Zermite está por aquí El Zermite Que sorprendentemente Está en el piso superior El Zerlo Que está abriendo ya La zona de elevador Pero amigos, amigos Esto es un 5 para 3 Y esto es favorable Favorable, no Favorable Realmente no me sé La palabra Bueno, esto es increíble Para hoy, la verdad Un 5 a 3 Minuto 12 Esto es perfecto Esto es perfecto Literalmente Qué bien lo hemos hecho, eh Qué bien lo hemos hecho, eh Bosco Dronando la zona de servidores De momento Que no vemos ninguno Por ahí Abre la trampilla Realmente para meter Un poquito de presión Porque no creo que ese tren Por ahí Hay que llevar cuidado Más con la trampilla De elevador, eh Hay que llevar cuidado Más con la trampilla Del Del elevador Del ascensor Porque por ahí Sí que es cierto Que se podrían tirar Ojo Porque vemos ahí El dron Cortando la zona Del punto Ojo Porque Zermite Está en la trampilla De la bomba de A Podría tirarse Se tira Ojo Porque podría ir Directamente a plantar Creo que lo sabemos Canto Que acaba con la vida De Rampy Canto Que acaba con la vida De JT 5 para 1 Esto es buenísimo Sabemos que está dentro Nada, increíble Qué buena ronda Somos muy buenos Somos muy buenos Muy clean Muy clean No podría haber salido Mejor de esta ronda Vaya tiro Qué hostia Pega Kring Qué bueno que es Kring Qué bueno que es Dipek Bueno, es que son muy buenos Tío, de verdad Increíble Es increíble Tío Es increíble Tío Es increíble Es que tenemos Una calidad individual Que es tremenda De verdad Que no tiene sentido Favorable no Quería decir Favora Favorable no Quería decir El El Favora Favorable no Favora Favoravísimo Favoravísimo Pero no existe Esa palabra Favorarísimo No existe Esa palabra No existe Quería Quería decir Esa Pero no No existe Favora Te lo prometo Si el Sí, sí Pero no tiene Claro, claro Por eso me he fumado Porro, ¿sabes? Ya va Segunda ronda Repetimos Setup en verdad ¿Por qué? Porque nos hemos pillado Un maestro Nos hemos pillado Un azami Ya no tenemos Lo que teníamos Antes Que teníamos Finalmente Antes Teníamos una Valkiria Antes teníamos Una Valkiria Teníamos ¿Cuál era el otro Personaje que teníamos? Ya no me acuerdo Es increíble Siempre me cuesta Recordar Tío El examen de castellano Tengo el lunes Ojo porque Canto se encuentra En la zona de cuadrado Estamos dos personas En la zona de arriba Tres diría Sabemos que nos están Broneando Puede ser que a Canto Lo tengan visto Ojo porque a lo mejor Le asombran La trampilla y se ha ido Buena Buena Krem Que acaba con la vida De la Igu Back Bosco Que acaba con la vida De Gispoit Cuatro para cuatro Minuto 48 De Ronda Krem Que se encuentra En la zona de la penaria Ojo porque Las trampillas Están sin transportar Y os recuerdo Que Bosco Perdón Krem Y Gantorlaquite Tenemos C4 Así que hay que Cuidado con eso Lío Está en una posición Guapis... Está en una posición Perfecta La verdad Voy a decir guapísima Bueno sí También Sé que me he dicho Un R6 luego Me apetece Tío ¿Tan qué hora vas a estar? No lo sé Uy Qué buena Aguanta 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 Kanto Nah Imposible Aguantar ahí Eso sí No acabamos Con la vida De nadie Kanto Que muera Manos De literalmente El equipo SSG Y no podemos Conseguir Tua escárdena Quedan 25 segundos Y amigos Y amigas Somos 3 para 5 Eso sí La llena súper tocada Back Y Ace Y Zofía También El equipo SSG Al completo Que se encuentran Bastante tocados Hay que llevar Cuidado con esto Porque Bosco Se huele A que hay alguien Por la zona de mármol Ojo Porque Fulch La llena Quiere pushear La parte de cocina Maestro Que está completamente A espalda suya Ojo Porque entra por la bomba De A La llena Que acaba muriendo Deepik Que acaba matándola Ojo Porque estos 2 para 2 Estamos muy Muy bien Nada Son muy buenos Son muy buenos Son muy buenos Es increíble bro Tío Deepik Bro Deepik Es muy bueno Os lo prometo Es el support Que probablemente Todo equipo Ahora mismo quiera De verdad A ver Pablo eres un fanboy Todo lo que tú quieras Deepik Es muy bueno Vale Yo no tengo ni puta idea De competitivo Yo no sé Quién será mejor O peor Yo solamente te estoy diciendo Hostia puta Se me ha caído Toda la Toda la vista del plátano Yo solamente te estoy diciendo Que en los 4 partidos Que llevamos 3 partidos Que llevamos Contando este de hoy Yo solamente te estoy diciendo Que lo de ese tío Como support Es una absoluta barbaridad Ese tío No ha fallado En ninguna partida Ese tío Es muy bueno De verdad lo digo Es un support Es un ancla Muy bueno De verdad No tiene sentido No tiene sentido De verdad De verdad De verdad Es el mejor Pero si es el más seguro Y clavular Nunca la suele cagar, no te lo prometo, tío Es una locura, tío Ah sí, Juanquil Me decía que no Me pensaba Que si tú en el primer mapa empezabas atacando Tú en el segundo mapa empezabas defendiendo Pero me habéis dicho que no, vale, vale, vale Gracias por el follow, bro No, vale, vale No está mal Lo ha dejado 50 de vida ¿Remontaron los chinos? ¿Cómo que remontaron los chinos? ¿Les ha metido un mapa los chinos a G2? ¿Me lo estás diciendo en serio? Porque iban 6 Iban 5 o 6 o algo así Vamos a los chinos un momento 7-7, tú me pardo la voy a los putos chinos, va Vamos los chinos, va Que me pudo un viaje a China este verano Tú me cago en mi puta madre Solo para ir y dar las gracias a los putos chinos Vale, estamos muy bien Somos 4-5, eh Somos 4-4, pero no Ojo porque Yeti se encuentra ya en la zona de principal Y creo que no lo sabemos Ojo porque Yeti se podría cargar a alguien completamente gratis Y nosotros no sabemos que este tío está aquí Hay que llevar cuidado porque están fuera de la zona de servidores Acaba de entrar, nos mata Nos mete un tiro buenísimo el Flores Ojo porque Yeti ya está en la zona de oficina Y de momento creo que no lo sabemos Bosco que ha acabado con la vida de Dipek Ojo porque Canto se puede oler Esto se lo carga Se lo carga Canto 2-3 2-3 y Crane que está tranquilo Aguantando la zona de abajo Canto Que hace algún que otro Wallman Crane Que se carga un tío que está en la zona de cuadrado Pero acaban matándolo 45 segundos Canto Que está muy pero que muy tocado Saben ya de nuestra posición Saben ya dónde estamos Eso sí 1 para 2 Podría parecer Realmente no sé dónde es Canto ¿De dónde es? Es inglés, ¿no? No tengo ni puta idea Oh, qué pena Nah, el Canto de Penta o de G2 se lo hubiese hecho En promedio A ver, obviamente Canto ha bajado mucho el nivel, ¿no? Pero creo que es lógico y normal ¿Sabes? Al final cómo tiene que estar hasta la polla del juego ¿Cuántos años C2 llevará jugando Canto a los 6? Es una puta locura, ¿eh? Yo creo que le tiene que quedar poco tiempo a su carrera Como jugador profesional No le tiene que quedar mucho Tiene que estar hasta la polla del juego Tiene que estar hasta la polla del juego Me va Vamos, amigos, por Dios Y por la Virgen María Hay que ganar esto Calafing threw him off a little bit As to where the head position was And to some level I thought Canto might be able to pull that out That 1v2 Given no one was outside They couldn't get back on the repel Because they were worried about the cross Coming in from Canto Made the play Got outside And as you say Job done Round was basically over from there Really good from SSG Having a bit of decidedness In the last 60 seconds And catching Koi off guard Going to be going back Down to the basement This time around Lockers and CCTV It was the site That we saw them win back Va Vamos, chavales, va Está en la zona de archivos Si no estoy hablando tanto Como lo hago otras veces, chavales Es porque tengo la voz un poco tocada De ayer Que ayer me dediqué a gritar Todo el puto directo Como un completo mono Y... Y... Y tengo la voz un poco tocada Pero bueno Yo qué sé A lo mejor luego Después de este partido No jugamos una con SS Me apetece Me apetece Pero lo importante Es ganar este partido Lo importante Es ganar este partido Estamos jugando abajo A g2, en serio Qué buena Qué bueno, eh Pero... Nah, es muy bueno Cran, tío Dipek y Crane Me parecen jugadores tan buenos Y tan regulares, tío Me parecen, sin ninguna duda Los dos jugadores más regulares de Koi Dipek y Crane Me parecen los dos jugadores más regulares de Koi Y los dos jugadores que de verdad Valen oro, tío Te lo prometo, eh Qué puta barbaridad, tío ¿Quién ganó el primer mapa? Koi Gracias por el follow, bro Minuto 47 de ronda Cuatro para cuatro Jing Que se encuentra bastante tocada Bueno, bastante tocada Un poco tocada Minuto 18 y esta gente ya está en servidores, eh Me cago en mi puta madre Mira, va ¿Tenemos un smoke? No tenemos smoke Tenemos C4, eso sí Ojo porque la Jing se va a tirar por la trampilla Ojo porque el equipo de SSG, amigos y amigas Que va a realizar el pusillo De momento parece ser que solo utiliza esa candela para baitear Utilizan esa candela para intentar encontrar alguna kill por parte del equipo de SSG Pero parece ser que no Parece ser que aguantamos bien y lo llevan bastante bien Eso sí, ahora están plantando Ahora Jing Que tira su segunda candela Pero nosotros tiramos el C4 perfecto Ojo porque esto es un 4 para 3 Jing que se tira por la parte de servidores Ojo porque esto es un 3 para 3 Y Ana Que acaba con la vida De uno de los nuestros Hay que llevar cuidado Tenemos un C4, no Tenemos el C4 de Valkyria Tenemos el C4 de Valkyria 20 segundos 3 para la voz Hay que llevar cuidado el tío de la trampilla Sabemos que está ahí Sabemos que está ahí, va No Buena, buena Se ha tirado Bueno, bueno A ver Han pegado una dropeada De flipas, tú Han pegado una dropeada De verdad que nos haces una putadilla No entiendo cómo SSG ha perdido esa ronda De verdad El tío de la trampilla ¿Qué coño ha hecho, bro? Tipo El tío de la trampilla ¿Qué coño ha hecho, bro? Literalmente Un Kite Qué buen C4, tú Buah Qué buen C4 Aquí es donde la caga mi colega ¿Qué es el equipo más fuerte ahorita? W7M Bajo mi punto de vista De nuestro grupo Que son los primeros del grupo Los que van primeros del grupo Que mañana nos enfrentamos contra ellos Que por cierto Hoy W7M habrá jugado contra Hoy W7M no ha jugado Efectivamente Hoy W7M no ha jugado Juega contra vosotros Mañana Hoy W7M Que ha descansado Como nosotros descansamos El miércoles Creo que sí ¿Cómo van en el global? Hoy va con 5 puntos Ahora mismo segundo de grupo Si ganamos este partido Y ganamos con 4 puntos Nos ponemos con 9 puntos Y W7M Y W7M Tiene que jugar el partido de mañana Contra vosotros No, pero es que Ganar mañana Bro Ganar mañana David Es muy improbable Estamos hablando De que W7M Le ha ganado a G2 Le ha remontado a G2 G2 Nos pegó un palizón En el mapa de parking En el mapa de Y en el mapa de Villa Que fue el primer mapa Que jugamos W7M Son unos brasileños Que van muy locos El partido de mañana Amigos y amigas Hay que ir Con mentalidad De meter un mapa ¿Vale? Rascar un puntito de ahí Y no irnos Con un sabor De decir Hostias Hemos venido Para absolutamente nada Hemos jugado Para absolutamente nada Mañana hay que rascar Un puntito Hay que rascar Un puntito Y así aseguramos El segundo puesto Que me parece muy raro Tío Ya me lo habéis dicho Que es así Pero me parece muy raro Que el segundo Y el tercer puesto Que pasen al win bracket Pero que el segundo No tenga algo Que el tercero Obviamente no tenga ¿Sabes lo que te quiero decir? Me tienes que dar Algún incentivo Para que a mí me interese Quedar segundo Porque si no ¿Para qué voy a pelear Por ser segundo En la fase de grupos? Porque ya hemos dicho Que el primero de grupos Se ahorra un partido Cuando pase por el win bracket Eso estamos de acuerdo Eso está muy bien ¿Vale? Pero el que pase También por el win bracket En este caso El segundo y el tercero ¿Por qué el segundo No tiene ninguna diferencia Con el tercero? ¿Sabes? Debería haber una diferencia Vale 3-1 amigos Ya va Vamos a ver si puedo Meter esta ronda Sería brutal Ojo porque Bosco Está en las escaleras principales Y Kanto creo que no lo sabe Buena Kanto Que acaba con la vida de Bosco 3 para 2 El equipo de S6G Está completamente Tilteado Y amigos y amigas No sé por qué Pero esta ronda Literalmente ha terminado En segundos Se me ha pasado Súper rápido Aunque llevamos ya Pues 2 minutos De ronda Quedan 57 segundos En este caso Yeti que se tira Por la trampilla Creo que nosotros Lo hemos escuchado Y creo que no lo podemos intuir Se va a poner a plantar Sabemos que está plantando Hay que jugar juntos No hay que liarla Ronda Muy favorable para nosotros Hay que jugar tranquilos Hay que jugar tranquilos Y con calma Hay que jugar tranquilos Y con calma Estamos 2 para 1 Planta de nuevo Yeti Spot que obviamente Lo que tiene que hacer Es avantar Le vamos a dejar plantar Cosa que me sorprende muchísimo No entiendo por qué La Valkyrie está jugando Completamente sola Spot que se lleva La bosta de su vida Y la Valkyrie le hace Las refras Perfecta Perfecta Ronda Y perfecta Planteada Y cerrada Increíble Bien jugado Si señor Bien canto Pensaba que canto Se caga un poco encima Porque la verdad Que se le había ido La olla con pusear Tan rápido Cuando Spot está tan lejos Pero le ha salido De puta madre 4-1 4-1 Esto es buenísimo Esto es buenísimo Esto es buenísimo Léeme todo ¿Cómo que quiere que te diga todo? La final se que es a A ver que ha puesto De todas formas Las próximas fases No sé Al 100% Si son 5 mapas O a 3 La final se que es a 5 Ya obviamente No sé Cierta ciencia ¿Cuál es? A ver Espérate Pero tiene toda la pinta Que elegir un mapa Más O elegir algo O empezar con un mapa De gratis Aunque lo dudo Pero si se hace En otras competiciones Si van incentivo No sé La verdad Pablo ¿Qué harías si mañana Ganamos los dos partidos Porque tienen un Un mal día? Eh Imagínate qué harías A ver Yo no haría nada Me pondría muy feliz Me pondría muy feliz Me pondría muy feliz Porque Pasaríamos como primeros de grupo Y si pasamos como primeros de grupo Nos ahorramos un partido De la próxima fase ¿Sabes? Que eso es mante con colorado Eso es la polla Espeitando el cabezón Pero yo De verdad Es que me podéis llamar fanboy Lo he dicho como cinco veces Pero es que Kraen y Y Dipek Es que me parecen increíbles Tío Es que están jugando Hoy Pero es que Y todos los partidos Que llevamos Dipek y Kraen Me parecen tíos Que van volando Tío Que van volando Muy infravalorados Pienso yo Muy infravalorados Pienso yo Se me ha quedado Fridgeado esto Increíble Si ganamos Haces una pirueta Yo Si ganamos No hago absolutamente nada Ya va Spoilt Confío Llévate una kill ahí Nada Mejor no jugársela Spoilt con Roscoe Está teniendo Buena suerte aquí Spoilt En este mapa Aguantale una Está yo Que pena Era el oro Haces por el oro Haces por el oro Haces por el oro Ojo Ojo porque parece ser Que el equipo de SSG Amigos y amigas Quiere entrar O simplemente Ha traído un humo Para abrir La zona de Closity Que impida Que en este caso Podamos jugar Por la zona Líon Que literalmente Se acaba de cagar Encima Y acaba de morir En manana A manos De ese fuego Decapitado Ojo porque el equipo SSG Acaba de entrar Muy bien cortado Por parte De Canto Ojo porque estamos En 3 para 4 Canto Intentando hacer un Wallpan Detrás del humo Buen C4 Increíble Que pena Tío 2 para 3 para 2 Aguanta 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 Nada Estamos Tienes que aguantar La Valkiria Tienes que aguantar Buena Aguanta 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 Que llega a Dipek Que buena Aguantamos En el sofá Aguantamos Buena Buena Nah son muy buenos bro Que escúchame Que no no Que son muy buenos Tío te lo digo Son muy buenos bro Te lo prometo tío Esa Valkiria bro Pero esa Valkiria Pero como esa Valkiria Ha aguantado tanto Cuando le estaban Literalmente mirando 3 tíos Como esa Valkiria Ha aguantado tanto Que era el puto Kraen ¿No? Pero que es Como puedes aguantar tanto Y encima te cargas a 1 Pero que encima te cargas a 1 A 2 de vida Y te la pela Que se ha cargado a 1 A 5 de vida Y se la pela Tío Pero bro Que es increíble Pero que ese tío Te ha piqueado el pasillo A 5 de vida Y se ha cargado un tío A 5 de vida Y se la suda Que va tan confiado Que es tan bueno el hijo de puta Y él lo sabe Que ha pusiado el pasillo A 5 de vida Y se ha cargado un tío A 5 de vida Que es muy bueno Que es muy bueno Que es muy bueno De verdad 5 a 1 Amigos Cambio de bando Como bien habéis visto Esto es buenísimo Son dos rondas Lo que nos queda Va Confiamos en Koi Ataque Va Confiamos en Koi Ataque Va Quach Métele una charla Ahí Y explícaselo A los chavales Coño Métele una charla Dile chavales Hay que cerrar esto En ataque Me cago en mi puta madre Joder Métele una charla Ahí Como el cholo Ahí Díselo claro Joder Vamos Kren Tomando yo A 3 de laje Ojo Porque estamos Puchando a los tíos Por la zona de garaje Blackbeard y Ossa Ojo Porque quedan Dos minutos De ronda Todavía Y ya hemos Tomado la zona de garaje En la Aruni Wanda Y si Bueno La cargamos Buenísima Esto es una kill Buenísima Ojo Porque Rampi Se carga Lio Bro No puedes romper La puta cámara blindada Estás de coña No puedes romper La cámara blindada No puedes romper No puedes romper Dejamos Para que no No puedes romper La cámara blindada Lo abuja Le quedan dos humos a Smoke, ¿eh? Y uno en Ranked reforzando la trapilla, pues también tienes razón. También es verdad, pero tú también ten en cuenta que en Ranked, aunque estés jugando con tus colegas, este tipo de defensas es complicado hacerlas, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo las he hecho alguna vez en equipo de 5 y tal, pero es jugársela, es jugársela. Tienes que estar muy bien comunicado con tus compañeros y tenéis que jugar muy bien para hacer este tipo de defensas, ¿sabes? Lo más fácil al final es cerrar la trapilla y jugar como te salga a ti de la polla, ¿sabes? Pero en el momento que abres la trapilla ya tienes que jugar en torno a esa trapilla, ¿sabes? O en esa zona. Ojo porque Spite avanza tranquilamente. Smoke, tocadísimo. Ojo porque Spite podría cargarse a la ZAMI o al Blackbird. O al Blackbird, digo, al Smoke. Ojo porque Spite está en una muy buena posición ahora mismo y tiene un puto escudo en la cabeza. Ay, qué pena. Qué pena. La acabamos de liar. Vamos, chavales. Va, calma. Yo creo que un... A ver, yo creo que daría una rondita más y una charlita del coach, ¿eh? Una rondita más de tanteo y meto charlita, va. Una rondita más y meto charlita, va. Una rondita más. Una rondita más y meto charlita, va. Una rondita más y charlita y el coach, va. Qué pena, ¿eh? ¿ Ancient toquilla. Cosítica tontas games. Setzt parte, diría. Para abrir el tenedor de embellción. No da ello. Eso entiendo no King. Toto o en el Posición difícil, no solo tienen que ganar sus primarias, tienen que ganar al menos un terciario Siguiendo a la parte superior, este fue el tercer lugar para Khoi, vamos a ver si SSG puede seguir con esto Vamos chavales va Hay que creer chavales va Hay que cerrar eso Ataques va por favor Aquí estamos rapeando, las ventanas de banana, hay que haber cuidado con el tío principal, Crane, que acaba con la vida de Fulch Qué buena kill por parte de Crane McKee, buenísima Nos cargamos a ese guamai, ojo porque entramos al punto Canto que literalmente está fogando por Rosera Deepik Crane que le hace la reflex perfecta, ojo porque estamos 4 para 3 Azami que se acerca al closet De momento 4 para 3, vamos a aguantar, estamos en superioridad numérica, todavía nos queda muchísimo tiempo Deberíamos intentar abrir, aunque yo creo que está electrificado y por eso no estamos abriendo 4 para 3, va Estamos muy bien Buena Y el Leon aquí, cargándose al tío de banana, tiene que pushear ya eso Grande Leon aquí, cargándose al tío de banana, tiene que pushear ya la zona de principal Ojo, cuidado con JT porque nos está holdeando, sabe que tenemos a un tío encuadrado Y nos puede jugar ahí un poquito, a tocarnos los cojones Justo, se va a mirar mármol, se mete para la zona de mesa larga Ojo porque Leon está jugando en la zona de principal, C4 malísimo Ojo porque pusheamos pasillo, no nos lo cargamos, madre de Dios Bien Leon, 2 para 1 Leon, 40 segundos, calma 40 segundos, calma Leon, 40 segundos, calma Leon Saca ahí tu, 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 tu alma de líder, Leon, me cago en mi puta madre Que para la gente que no lo sepa, el IGL de COI, amigos, amigas, el Leon Vamos a aguantar, quedan 25 segundos, hay que dronearlo, sabemos dónde está Hay que aguantar, pushear juntos e intentar matarlo como sea No tenemos de pushear, que es lo que están comentando los casters ¡Buena! Bien, bien Leon, bien, bien Leon, bien Nada, me gusta mucho, me gusta mucho el equipo de COI, de verdad Yo no es por zambo y no es por... Os voy a ir completamente en serio Creo que somos muy buen equipo y creo que lo único malo que tenemos son los ataques Pero de verdad, somos jugadores tan buenos, tío Es que me gusta tanto Leon, me gusta tanto Cry, me gusta tanto Spoilt, me gusta tanto Dipek El único así que veo flojeando en este Sitch Inmitational Que obviamente es Jesucristo y no hay que dudar de él Es de Cantor Vaquete, obviamente Pero, de verdad, estoy completamente seguro que va a aparecer Y si no aparece, pues oye Pero, de verdad, es una puta locura los jugadores que tiene COI, eh Son muy buenos, yo, de verdad, yo no conocía a Dipek, no conocía a Crane No los conocía, bro, son muy buenos Son muy buenos Leon, como dije, tipo, los veo muy... Muy equipo, los veo equipo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, los veo muy bien, tío Mira, va, última ronda Una rondita más, amigos y amigas Y nos ponemos ahora mismo primeros de grupo Con un partido menos W7M que lo cerrará mañana Mañana contra W7M Os diré la hora que es Dejármela vosotros por aquí Si alguien la sabe por el chat Pero, porque yo no la sé No sé si es a las 4 o a las 7 de la tarde Pero mañana, amigos y amigas Cerramos esta fase de grupos La cual, si ganamos el día de hoy Nos aseguramos incluso pasar como segundos o terceros Pasar por el win bracket Que es incluso lo que queríamos Así que está perfecto No podría haber terminado mejor Pero todavía tenemos que cerrar esto 6-2 en el marcador Una ronda para terminarlo Una ronda para cerrarlo Hay que llevar cuidado, con calma Tenemos a una persona en la zona de archivos 6 super tocado No sé por qué, pero estamos pecando de agresividad A canto, que se carga uno Nos ponemos a plantar rápido Eso sí, le hacemos la clifla bastante, bastante bien Ojo porque Bosco se mete dentro del hombro Y nos la lía 3-3 calma 3-3 calma Hemos hecho un rusheo aquí Bastante, bastante raro Pero Lyon Tiene una posición bastante, bastante buena Que de momento Yo creo que el equipo de SSG No sabe que está ahí ni de coña Hay que llevar cuidado con el tío de archivos Dime que se la pegas, Spoit Dime que se la pegas, Spoit Se esconde ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué kill más buena! ¡Qué kill más buena! ¡Qué kill más buena! 3-1 Va, calma Droneamos Tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Buenos humos Buenos humos Plantamos Calma Estamos cortando la rotación ahí en el bridge Calma Buena Buena Muy bien jugado Muy bien jugado Oye Un rusheo bastante, bastante XD Ha salido Que es lo importante Spoit ha estado como un auténtico enfermo en estos dos partidos Kraen Dipek Como un auténtico enfermo en estos dos partidos El único que lo he visto así flojear ha sido a canto Pero amigos y amigas Dos partidos muy limpios Dos partidos muy buenos Que todavía me voy con la sensación De que en el ataque se nos atranca muchísimo todo esto El equipo de SSG Que se queda pues con cuatro puntos Los mismos que tenía antes de terminar este partido El primer partido que juega SSG lo acaba ganando Y de momento que el partido que jugó ayer contra G2 Y el partido que ha jugado hoy contra Koi No le ha salido nada bien Cuatro puntos que nos llevamos para nosotros Y ahora nos pondrán la tabla de puntos Porque amigos y amigas De manera oficial ahora mismo Estamos primeros de grupos Esperando al partido de mañana de W7M Esperando al partido de mañana de W7M Ha sido increíble Ponerme los grupos Amigos y amigas Como bien estáis viendo aquí Esta es la tabla De nuestro grupo ¿Vale? Esta es la tabla de nuestro grupo Sin actualizar Recordar que W7M Tiene un partido menos ¿Vale? El partido que le queda Es el que juega mañana contra nosotros No sé a qué hora ¿Vale? Pero esta es la tabla Así estamos ahora mismo Estamos jugando Ahora mismo la gente de Koi Está jugando la gente de G2 Está jugando la gente de SSG Y está jugando la gente de Levet Obviamente nosotros Sumarle a esto Cuatro puntos Por los dos mapas Que le hemos metido a SSG Es decir Tenemos nueve puntos en total G2 De momento No sabemos cómo termina No sabemos cómo va Ya ha metido el primer mapa Parece que va a meter el segundo también Así que bueno Sumemos otros cuatro a G2 Tiene ocho puntos Nos quedamos a un punto de G2 Bueno, se quedan a un punto de Koi La gente de G2 Nosotros segundos de grupo Ahora mismo Muy ajustado Muy ajustado La gente de SSG Se queda con cuatro puntos Y la gente de Levet Se debería de quedar con cero ¿Vale? Si la gente de Levet Mete un mapa Si la gente de Levet Mete un mapa Sería lo mejor para nosotros Porque nosotros Nos quedamos con nueve de hoy Mañana Si metemos un mapa Nos quedamos con diez Y G2 Ahora mismo Ahora mismo Se quedaría con siete Si se lleva tres puntos Porque Levet Le haya metido un mapa Pero muy probablemente Eso no vaya a pasar Porque los chinos son muy malos ¿Vale? Entonces Va a ser Ocho, nueve y once A la espera De la última jordada Del último partido Que se juega mañana En este caso W7M Contra Koi No sé si mañana jugará a G2 Pero amigos y amigas La tabla Estaría así ¿Actualizado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Está actualizado No me lo puedo creer A ver, espérate Pero ¿Dónde está aquí actualizado esto? Mira aquí Ahora está actualizado esto ¿Vale? ¿Está actualizado o no está actualizado? Sí, sí está actualizado Vale, sí, sí Sí está actualizado Este es nuestro grupo Grupo A Ahora mismo sería este el grupo Que tenemos amigos Y damos segundos de grupo Y damos segundos de grupo Con el partido de G2 Para terminar Y ya está ¿Vale? G2 va a ganar ¿Vale? Muy probablemente Con cuatro puntos Así que Se quedaría un punto de nosotros ¿Vale? Mañana No tenemos que ir a buscar la victoria Creo que la victoria Iba a estar muy complicada Contra W7M W7M le ganó a G2 el otro día Con una remontada brutal Creo que es un equipo muy duro Creo que son brasileños Que literalmente van Ultra Son muy buenos Son Jesucristo Entonces creo que va a ser Un partido muy complicado Que si ganamos Pues bueno Me saco la chorra Y la enseño en directo Pero No Mañana Hay que intentar buscar Meter un mapita Metemos un mapa Y nos aseguramos ya Eso sí Quedar o pasar Segundos de grupo Al win bracket Y ya está Así que veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué termina pasando Veremos a ver qué pasa Pero de momento Esta es la situación Esta es la situación de Koi Así nos encontramos Segundos de grupo Vamos a ver qué pasa Y vamos a esperar a mañana Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme aquí abajo en los comentarios Qué creéis que va a pasar Y nada Nos vemos mañana En directo en Twitch En YouTube En Twitch con Drops Y en YouTube Para ver el partido Nos vemos Chao Adiós Adiós